...monumental, amigos, esto es River Plate contra Boca Juniors, queridos amigos, es ahora Mariano Cross, aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro, el gran partido conocido como el Superclásico, es el encuentro futbolístico más grande a nivel nacional en la Argentina, el cruce entre Boca y River se disfruta desde hace más de 100 años, y la rivalidad entre sus hinchas es conocida en todo el mundo. ¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partido! ¡Estamos todos listos! ¡Empezó el partido! 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 ¡Empezó el partido Nicolás Colasso Ninguno de los dos equipos parece tomar la iniciativa Tevez Nicolás Colasso Lodeiro Cristian Herbes Es un pase que rompe la defensa ¡Qué golazo hizo! Diga algo Don Miembro ¿Cómo vio esta jugada? Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Se pone de nuevo el juego, el balón Está 1-0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas ¡Gol! 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 ¡Pablo Pérez! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! y hacia adelante Nicolás Colasso Pujo compañero La perdió por unos centímetros no más Fernando Gago Nicolás Colasso Daniel Díaz Fernando Gago Ludoiro Y que salga en banda El balón va hacia el otro lado Gira el centro Tremendo impacto por la cabeza La pudo meter de cabeza Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí Casi, casi mete otro gol Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pudo Intento pasa al vacío sin problemas la tiene el artigo Pérez Pablo Pérez Nicolás Colasso Pérez Nicolás Colasso Nuestra jugadora se le iba a complicar se le iba a complicar Estuvieron cerquita de marcar y por poco estábamos hablando de un terrible golazo Daniel Díaz Daniel Díaz Nicolás Colasso Pablo Pérez Rodrigo Pérez Rodriero 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 y es el final Sus jugadores se entendieron muy bien Mariano casi, casi como nosotros todos El marcador en Kiko 1-0 En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente No olvidás por televisión Te vas a hacer Su jugador Tiro libre edición árbitra Tiros Tiros Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Pablo Pérez, Rodeiro, sigue avanzando, la pelota es del arquero señores, abre muy bien la defensa con este pase, Lucas Salario, atención, avanza con la pelota, pasa el vacío, Cristian Herbes, Pablo Pérez, Lucas Salario, gran pase, sortó el balón, muy firme la defensa, Lindo pasa, a ver qué hace, En línea está levantando la bandera y se lesiona el fuera de juego, se apuró un poco en el pase, el compañero estaba adelantado por sentidos, tiene un otazo largo del arquero, juega la pelota y va hacia el fondo, Quedó habilitado, así va, tiene una gran chance, Cristian Herbes, Tremenda como se le tiró, abre muy bien la defensa con este pase, Intenta de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores y señores, con eso! Así quedó en posición adelantada, Penn Mita redía, tiene un pase fantástico, ¡Impresionante disparo! Ya le fijan el peligro, espalda señores, ¡Tío,ون y ¡L выпуск! Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo al vacío Pasó muy bien Intenta de mover La va sacando fuerte y lejos El peligro El peligro de la posibilidad Y así lo querió Allí está Dios, amigos Ya tienen una ventaja de dos goles Pero por favor, ¿qué le pareció atorado el miembro? La jugada muy inteligente, muy bien pesada Sabía exactamente lo que tenía que enfrentarse para el todo el final ¡Qué ojo al técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado La jugada de favor, apenas tocó la mirada Y ya la mandó al fondo del arco ¡Increíble! Encuentro esta posa cera Con el 1 a 0 Era un partido muy delicado Ahora tienen que defender esta metáfora Con el 2 a 0 Con el 2 a 0 Y ya lo dice ¡Case la mirada truly! Acá No meтрita siempre corta esa panza Y ya lo hice yo ¡itará la kunta! El tiempo sigue pasando. Cristian Hernández, falta, tiro libre, nada que discutí. Fernando Nago. Pinta, rompe la tránsita, se toca volar. Estaba muy concentrado. Fernando Nago. Fernando Nago.